Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube, yo soy Manuela Geraldo y mucho gusto si aún no me conoce Mis amores, mis niños, mis bebés, mis... ustedes El día de hoy tengo un video muy necesario, hoy les voy a estar enseñando cómo maquillo mis pestañas Para que se vean con mucho volumen y que se vean súper largas como las están viendo en este momento No sé si sabían, pero a mí me encanta un montón el maquillaje Y por eso es que en Instagram en específico hago como una vez a la semana, una vez cada 15 días Un maquillaje con mucho color A mí pensé a mis IGTV en Instagram ¡Empecemos! Vamos a empezar con este tutorial, es muy sencillo, pero antes les tengo que contar lo que me acaba de pasar Acaba de venir un sacudo y me acaba de picar este párpado, entonces como pueden ver, tengo el párpado así Ignorando que eso acaba de pasar, les voy a enseñar cómo tener las pestañas más espectaculares del universo Para ello solo vamos a necesitar tres cosas Por ahí tres minutos de su tiempo, la pestañina que yo utilizo es Maybelline de Colossal Volume Express Es la mejor pestañina Y un espejito para ver Hace muy poquito descubrí esta técnica como para hacer las pestañas muy muy largas Lo primero es tomar la pestañina, el espejo y empezar Yo siempre hago como un zig zag y luego lo saco Zig zag, saco Sé que desde este momento ya pueden ver la diferencia, pero tiene que ver el final Saco una vez en cada pestaña Dejo que se seque y mientras tanto voy a ir haciendo el otro lado Como pueden ver, yo en realidad tengo pestañas largas, pero así es como se vería si solo me la aplicara una sola vez Para dar el efecto como de pestañas postizas, con más volumen, mucho más largas Tenemos que aplicar varias capas de la misma manera Una vez está seca, vamos a volver a tomarlo Y vamos a volver a hacer lo mismo En la segunda capa lo que hago es dar varias vueltas en toda la base, como en el inicio de las pestañas Y después si lo subo Esta está con muchísimo volumen a comparación de esta Este es como el truco para tener las pestañas muy largas O dar el efecto de que son con muchísimo volumen, es darle varias capas Esta pestañina yo la conocí por Daniela Salcedo Que es una diseñadora muy conocida aquí en Colombia Y ella siempre ha utilizado esta Realmente me encanta, cuando no me hago esto siento que me quedan las pestañas súper básicas Y ya, eso era todo por el video de hoy Hoy solamente quería darles como este mini tutorial para que ustedes se aprendan a maquillar las pestañas así súper divino Si les gustaría ver como más tutoriales de maquillaje me lo tienen que dejar acá abajo de que les gustaría que hiciera el tutorial No sé si ustedes vieron pero me acabaron de hacer también las cejas, me las hice en benefit, me las hicieron con cera y yo nunca jamás me había hecho nada de depilación en las cejas Y me gustó, me gustó el resultado, me estoy metiendo yo un poquito más a esto de la belleza Y espero que a ustedes les guste para poder hacer como un poquito más de contenido al respecto Sin ser más, quiero invitarlos a que se suscriban, activen las notificaciones para ser los primeros en ver todos mis videos Vayan y síganme en todas mis otras redes sociales En Instagram aparezco como Manuela Giraldo D En Twitter Manuela Giraldo D Y en TikTok aparezco como MGiraldo3 Les mando un besote, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video ¡Muah!